...que sacó el medio de comunicación A7 en su página 6 de la semana pasada y nos llamó mucho la atención esto de los chalecos y pues como tú has venido escuchando, es algo que, pues bueno uno como ciudadanos nos llamó la atención porque pues no es usual que usemos chalecos como medida de precaución y bueno, hicimos un chascarrillo ya por el precio, ¿no? que le pusieron al chaleco por si quisiéramos nosotros utilizarlo, adquirirlo estamos en la mesa y queremos escuchar tus opiniones Bueno, esto fue un chequeo de, por ejemplo, de los precios, de cómo andan en el mercado los chalecos, de megálicos Sí, porque fíjate, perdón, perdón, fíjate que... ...y había otras páginas en internet que costaban más de 200 pesos casi a la misma calidad, ¿no? en los chalecos, usted sabe que ha habido muchos accidentes en el periférico ¿por qué? porque la gente anda en camino oscuro, pantalón oscuro, no hay luz en el periférico ¿qué es la manera para evitar esos accidentes mortales? si ...y entre las personas o las que circulan pues, por ejemplo, si usted ha de cruzar de norte a azul o sea, si usted está de tres o tres cariles, vas a hacer camión, pues tiene una seguridad de día y de noche es por esa razón por decir que los chalecos son una herramienta eficaz para que podamos nosotros, los autonomoristas, ver a los teatros en que están cruzando, tal vez va a evitar un accidente, ¿verdad? El autonomorista va a hacer a una persona que viene cruzando con rayas de jandes, ¿verdad? y de una manera puede esquivar a esa persona, evitándolo, apropiándolo, evitándolo, matándolo, ¿verdad? Entonces es una medida de seguridad que lo que tiene el cáncer presentamos. No, por eso no, porque la seguridad ya en todo el mundo, y más que nada, es una realidad de los fascistas ya, por tanto, el gobierno estatal, que hace unos cuatro meses hubo un congreso internacional de seguridad ya, que desde el punto de vista no ha dado referidos de optimización, o sea, ha sido campañas de seguridad ya, de educación ya, y más que nada, es necesario que empecemos en las escuelas primarias y preescolar a enseñar educación ya a los niños, porque van a ser los primeros, que nos van a ver, van a decir una falta que estemos haciendo, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar vehículos y no tenemos los cinturones de seguridad, y los niños, pues, a partir de la escuela, saben que es importante que tengamos el cinturón de seguridad, que tienen los vehículos para que no subamos fracturas y, ¿cómo se llama?, y no despegarlas. Oye, René, obviamente tú haces énfasis en que el problema del tráfico ya, vamos, ha alcanzado una dimensión tremenda, y hace un momento Carlos Chacón decía, hay un gran peligro de inseguridad, pero precisamente por el tráfico y por la amenaza que esto representa para, pues, para la gente que va caminando y que incluso usa, pues, bicicletas o motos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos esa, eh, la idea de asegurarse que las motos tengan prendidas las luces, las luces, y que también los bicicletas tengan, tengan, un poquito, un poquito, un poquito adelante, y que también usen el chaleco, refrescante, ¿verdad? O sea, es muy importante, porque, eh, porque, realmente, eh, a veces estamos manejando, ya tenemos que crear el punto ciego del conductor, ¿verdad? Sí. Bueno. Si no hay, no hay conciencia, René, honestamente, los conductores, no tenemos a veces la conciencia suficiente para cuidarnos, no lo somos a los otros, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Es muy importante ya, enfisar, ya estamos, con el gobierno del Estado, ¿verdad? que empieza a hacer una materia obligatoria de la primaria, de educación social, de la área y preparatoria, ¿no? Oiga, ingeniero. Necesitamos que el niño le hagan acciones y se hagan, o sea, ya. Oiga, ingeniero. El niño le hagan y se 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 le hagan. Y eso es muy importante eso. Y conforme a lo que dice tú, el plazo mundial, efectivamente, ayer salió una convocatoria de 450.000 planes, ¿verdad? Que ya es una cantidad enorme de automóviles que están tripulando por la Sede Media. Y es por eso importante apostarle al 100% del transporte urbano. Perdón, ingeniero, perdón. Porque si tú hagas una encuesta en un parche de intercambio, vea que un vehículo tiene al menos una de las más, de 400.000 a más. Y el autobús tiene capacidad para 40, para 35 pasajeros. Es importante ya apostarle al transporte masivo de pasajeros, darle preferencia, no estar construyendo avenidas para los vehículos, sino que haya un carácter preferencial ya para el transporte masivo de pasajeros. Ingeniero, ingeniero, una pregunta. ¿Usted qué opina acerca de los piseros y las comidas frías y rápidas que dicen que media hora tienen que llegar y se han convertido en un peligro y una amenaza para los ciudadanos? ¿Qué opina usted? ¿Han tenido alguna plática con estas empresas particulares? No, prácticamente los que tienen la responsabilidad son los de la espera de la ciudad pública, en el sentido de que hoy por hoy controla la gente, la general de Avenida, y recordar únicamente que en el primer cuadro, que está al norte, a la 47, a la 61, a la 50 al oriente y a la 60 a la poniente, los controla la policía municipal. Y fuera de ese tercer cuadro, pues, el que tiene el control total, que hace mucho, pues, es la policía estatal, la Secretaría de la República, ¿no? Oye, ingeniero, y básicamente, ¿cómo te la llevas en materia de coordinación vial entre el gobierno del Estado y ustedes? Ahora que, bueno, toda la responsabilidad la tiene, básicamente, el gobierno del Estado, pero bueno, tú tienes una tarea muy específica, ¿no? Sí, pues, ahorita hay una coordinación, ¿verdad? Hay reuniones para ver los problemas viales y fundados en la ciudad, y nada faltaría, a mí, afinar ciertos detalles, ¿no? Porque en el modelamiento, ya es que hubo, desde el día 20, ¿verdad? Pues, claro, es catastrófico, y que a mí faltó algo más que logística, ¿no? Faltó de logística, que tenía el gránsito, porque, pues, prácticamente, la Secretaría de la República se dividió en dos partes, ¿verdad? Entonces, ahí lo que faltó, desde el punto de vista, es plasmar, resunciar, los que no se recomienda, son las calles, ¿verdad? Y en el sentido, de esa manera gráfica, cuáles calles iban a estar, ¿verdad? Eso es lo que faltó desde el punto de vista, información oportuna y grasa, así como los paralelos, ¿verdad? Que mucha gente también, porque no sabía dónde estaban para hacer los autobuses, pues, faltó ahí más que nada de información, de una semana antes, o tres días antes, para que los usuarios, pues, se llevan en tiempo, uno, en localizarse para el estudio, para los autobuses, sino que los autobusistas supieran, al tema, por dónde habrían que estimular. Bueno, pues, ahí está, ahí quedan, para la próxima ocasión, ponerse de acuerdo más entre ustedes y el gobierno del Estado, ¿no? Pues, prácticamente, había alguna coordinación, hubo reuniones, y toda la Policía Municipal hizo su función, ¿verdad? A partir de ella, pues, ya, pues, ahí había que coordinarse, que tenía la Policía y la Policía, ya está acá, ¿no? Que ellos tenían demandas, tenían que poner, de gente, para vigilar el tráfico, y, pues, parió, 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 parió un poco la logística del ingeniero de tráfico. ¿Siempre hay una oportunidad para rezar, sí, no? Sí, yo creo que... Yo creo que ese es una buena lección. Bien. Oye, reír. ...que debe de estar corrupto, y, más que nada, hacer una planeación, una buena conexión en cualquier evento, sea de tráfico, en cualquier evento de transporte urbano, en cualquier evento de un concierto masivo, pero eso es muy importante porque cuando la gente sale, ya sea de parte del fútbol, de una función del diálogo, entonces ya se le haga una salida rápida y de ahí está, ¿no? Entonces eso es lo que es la ingeniería de tránsito, ¿no? O sea, ver la planeación, ver la futuro, ver el propósito de solución, ver el plan A, plan B, ¿qué es lo que pasa? Es que va a ser una cara.